En el momento en que la gente no se toma una medida de distancia social para evitar que la enfermedad se pueda propagar en la población. Pero tengo que pensar que la medida de distancia física es algo diferente. La distancia social es algo diferente. El ser humano se conecta socialmente para que sea saludable. Por este periodo nos sirve para pensar en qué importante relaciones nos permiten. Como realmente nos muestran de otros para vivir en la sociedad. Por eso nos estábamos a conectar, pero en el mismo momento nos desconectamos. Por ejemplo, la rutina diaria estábamos a la psicólogo para el tiempo de una familia. La rutina está limitada, o justo nuestra utilidad de tecnología, pero no nos comunica de verdad con otros. Entonces, tengo el periodo aquí, lo cual voy a poner a mirar, que nos pueda ralar más cerca de otro. Tengo el sentido que nos pueda usar tecnología, por ejemplo, en lugar de scroll, simplemente arriba social media. Nos usa otra posibilidad con tecnología de ofrecernos para los videocalls. Entonces, tenemos que tener una comunicación más profunda para mostrar el interés de verdad con el contacto y otro. Entonces, esto es muy importante para mirar también las familias que están sentadas en el balcón, están en las espalas, están en las espalas, están en las personas que están en el barcón y están en las espalas. Entonces, esto es sumamente importante para el ser humano. ¿De qué es la relación social importante? Por ejemplo, la relación social te ayuda a tener salud, tanto físico como mental. Estudiantes muestran que una persona que tiene una relación social sana, y la persona aquí está sufriendo menos chance para tener depresión o para tener trastorno de ansiedad o otro trastorno en el psíquico. Pero también la persona aquí, por ejemplo, crea un sistema inmunológico más fuerte. O sea, para ver el nivel físico, el sistema inmunológico está más fuerte, en el modo que tiene una oportunidad para tener enfermedades y la calidad de vida más fuerte. En el sentido de que esta esperanza de vida, entonces la larga de nuestra vida, es decir, que tiene más mejor pronóstico para disfrutar de nuestras relaciones sanas. Una persona con una relación sanas tiene una autoestima más fuerte y también es más tolerante para los otros. De relación, nuestra crece, nuestra satisfacción, nuestra necesidad como gente y más importante, nuestra sentirnos más buena y nuestra feliz. Actualmente, lo cual está una característica grande de nuestro tiempo, es que nuestra opinión individualista, opinión y egocéntrica. Entonces, nuestra opinión que no nos pierden más de otro para nosotros vivir. Pero también lo que está opinión muy lejos para tener una vida saludable, si no tiene relación sanas en su vida. Tal vez sea, es importante para nosotros rescatar, lo cual es el periodo que nos siga, y para invertir más tanto en relación, para nos fortalecer, y para nos ayudar para estar sanas y para disfrutar de la salud general. Invertida relacionan sanas con el crecimiento, y para invertir más saludable. ¡Gracias! 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 La ansiedad o miedo es un síntoma en psicológico o un problema en psicológico que más frecuente nos dañanos en práctica con el confort más frecuente de manera de depresión. Por lo que voy a reparar con gente que está en el doctor de casa con el problema físico de ansiedad. La ansiedad de los síntomas físicos siempre tiene un síntoma psicológico. Por lo que voy a reparar con gente que tiene un miedo exagerar o un miedo continuo para teman en particular manera, por ejemplo, miedo para el muerto o miedo para una enfermedad o miedo para algo malo por pasar por ser querido. Tiene otra persona por ti miedo para el trabajo o miedo para la soledad. Que me han dicho, teman en cuanto a causa de nuestra vida normal, pero mira, que gente tiene un miedo exagerar. Importante para evitar que hay de miedo y de la ansiedad, ahora una persona por estar a reconocer el pensamiento en aquí, pensamiento en negativo. Yo pibe ya, baudí, es ansiedad y nada tiene pensamiento en negativo que tú tienes influencia dibujando su sentimiento, su emoción, pero su conducta. Entonces, en primer lugar, reconocer el pensamiento en negativo. En segundo lugar, lo reconocer algo para vos relajarme. Mantener una salud mental en general, por ejemplo, comiendo algo saludable, durmiendo en el tiempo, sosegando el cuerpo, hacer ejercicio, en particular ejercicio de relajación. Y aparte de hacerse socializar con otro. Si te voy a reparar con el miedo, con el pensamiento en negativo, y está muy difícil para volver a ganar los, es importante para vosotros buscar ayudanza profesional. Pero también, muy importante, no que de buscar información, que te va a nutrir el miedo. Que de buscar cosas en las redes sociales, en la Internet, tanto que te busca cosas que te queda, nutrir el miedo que ya te tiene. Entonces, pensar un poco más positivo, buscar información que puedes ayudar a vos balanzar, y pensar más positivo y relajar un poco más. Aparte de eso aquí, nutrición está muy importante, o vivir no es para que tú debes aquí, pero ahora vos come salud, viva salud, eso también tiene una influencia positiva en vos seres, en vos formas de vivir. Para cada pensamiento negativo, tiene un pensamiento positivo. Si voy a cambiar cada pensamiento negativo en uno positivo, es aquí por ti el mejor resultado. Pensa positivo. La vida de su cada danza y su ritmo, de su cosa en la buena y su cosa en la menos buena, la nuestra habilidad para escoger a quien nos está. Y hasta durante los momentos más difíciles, la situación de la diferencia. Es aquí la invitación para que cada día de nuevo nos siga del stop, mira uno con el ritmo y cada danza y cada día de adelante, creando, re-eventando, viviendo con la promesa de un futuro brillante. La vida de su cada danza y cada día de nuevo nos siguen a través de la radio y televisión, y a diferentes plataformas de la social. Buen día. Y buen venido a nuestro relato de día extraordinario para AVE de marzo, día 14 de dezembro de 2021. Junto con nosotros tenemos el Dr. Melisa Arias, quien es el director de la sección de la salud pública, y el compañero de Margaro Iseña, quien es el director de la comunicación e información del gobierno de Corsau. El tópico principal de hoy es el último desarrollo de este proyecto de booster, control de QR code y el evento de riesgo alto. Y me damos la palabra a mi señora para el Dr. Arias. Doctor. Gracias. Y un buen día en la turca que sigue el relato aquí. Nosotros vamos a comenzar a mi señora con la cifra de la vacunación. Tengo ahora ya en marzo y el 4 de dezembro para 10 horas de mañana a vacunar a 23,448 personas con el promedio de la vacuna, 95,941 personas con el año de dos vacunas, y en total de 99,466 personas con la vacuna en la Corsau. Vamos a visitar siempre www.vacuna.com para traer la cita para vacunar y para traer la cita para el booster shot para personas de edad de grupo 60+. Nos lo voy a agregar pronto también y cifran en el booster del esquema que nos acaba de mostrar en la pantalla. El booster shot para personas de 60+. Entrando ahora ya en marzo, el 14 de dezembro de 2021, el centro de vacunación Seus Pauli está comenzando a aplicar el booster shot para personas de 60+, únicamente en el barrio ya en marzo, ya web y ya viernes. Para personas de edad de edad 60+, se trae una cita para el booster shot via www.vacuna.com Para recibir el booster shot un mínimo de seis lunas después de recibir el de dos vacunas off, un mínimo de seis lunas después de recibir la vacuna en el caso de la COVID-19 y no me será tomar ni dos vacunas. Actualmente nuestra usa Pfizer para el booster shot tiene el momento aquí. Booster shot para 60+. Fora de Jaluna, el 13 de dezembro de 2021, personas de 60 años de edad para comisar la cita para el booster shot via www.vacuna.com También tenemos una línea 9-3-4-5 para registración para vacunación y es aquí está abri de Jaluna para Javierne de 8 horas y meinta para 10 horas y me día y de mitad y dos de me día para cinco horas y tarde. Voy a llamar al 9-3-4-5 para traje un cita para el booster shot y voy a preguntar en relación con la vacunación. Via www.vacuna.com también puede traje cita para el booster off. Voy a llamar al 9-3-4-5 si no puede traje cita online. En el día de la fiesta, el centro de vacunación está abierto el día 22 de dezembro de 2021 y en el día de un día de booster shot también llega a marzo de 28 de dezembro de 2021. Entrando en marzo 4 de anual de 2022, el centro de vacunación Seus Pauli lo reanudó a servicio conforme se acostumbra. El esquema de centro de vacunación Seus Pauli lo siguiente, vacunación con Pfizer, con el prometido de dosprec, y ya razón y ya sabra, y el booster shot que se acudirá ya marzo, ya web y ya viernes. El centro de vacunación está abierto de mitad de 9 de dezembro de 20 para mitad de 6 de tarde, y recibe la última persona de 5 de tarde. Mi te repite, fortit ya luna 13 de dezembro de persona 60 plus por la comisar trajan la cita via www.bacuna.cui y ya promete fecha que el centro de vacunación Seus Pauli lo aplicó el booster que se acudirá ya marzo 4 de dezembro de 2021. Gracias. 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 Figueroa. Gracias. 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 Gracias.